Bueno, la verdad que estamos muy contentos esta tarde de estar en Fresia, trabajando con el sindicato de feriantes de Fresia, y efectivamente trabajando para que este año 2016, un año, el año de la productividad para el Ministerio de Economía, y que CERCOTE está trabajando fuertemente con las ferias libres, con tal que nuestro presupuesto nuevamente ha incrementado gracias a los recursos del gobierno regional. Partimos en el 2014 con 200 puestos a beneficiar de ferias libres, y hoy día estamos con 1.600 puestos. Gran parte de ellos apoyados por el gobierno regional, por los consejeros regionales que nos han entregado estos 1.000 puestos que representan alrededor de 350 millones, y por otro lado también 600 puestos que vamos a beneficiar con los recursos propios de CERCOTE. Así que es un año que es muy intenso con las ferias libres, son los micro y pequeños emprendedores que le dan ese espacio especial al comercio local, a la fruta, a la verdura, a los productos, a las comidas, etc., y que son tan importantes en el desarrollo local para las distintas personas que consumen estos productos. Así que muy contento. Muy contento de participar en esta reunión con más de 53 personas que forman parte de esta feria, una feria que ha tenido proyección, que el 2014 ya ganó un proyecto con CERCOTE, como ha tenido el director regional de CERCOTE, que ha venido a comprometer también el apoyo del gobierno a la presidenta Bachelet para seguir otorgándoles apoyos económicos a estos feriantes, como también lo vamos a hacer con la Feria del Progreso en las próximas semanas, para que participen, postulen, concursen a los nuevos dos proyectos grandes que va a tener la región este año. La idea es nosotros seguir apoyándolos y también hacer un llamado al alcalde y a los concejales a que permitan que estos feriantes que han hecho con tanto esfuerzo su trabajo puedan tener un terreno más apropiado para llevar a cabo su proyecto de feria definitiva para el futuro. Ellos no están conformes con el lugar que se les ha propuesto hasta el día de hoy porque consideran que allí no van a desarrollar un buen trabajo que les genere ingresos económicos a sus familias. No hagamos que en Frecia pase lo que ocurrió en Los Muermos, que el Estado financió a la feria en Los Muermos en un lugar que nos fue el más apropiado y quedaron botados los puestos la gran mayoría de esos casos. Entonces nos queremos que eso pase en Frecia y para eso hacemos un llamado a todas las autoridades locales para que evaluemos de mejor manera el lugar definitivo donde vamos a emplazar la feria freciana. Bueno, efectivamente hoy día venimos aquí a la reunión con los feriantes porque ellos tienen un problema que lo estamos viendo ya hace muchos años y uno, como se llama, que es un espacio físico para que ellos puedan trabajar, tener su implementación ya que han logrado varios proyectos a través del gobierno para mejorar su feria y hoy día lo que más se pide es que puedan tener un espacio físico donde puedan ellos de alguna manera construir un edificio para que puedan trabajar como corresponde. Bueno, acá el compromiso mío como presidente del Consejo Regional es ver la parte de la infraestructura y en lo que me he comprometido que habiendo proyectos los recursos van a estar en forma inmediata. Eso lo hemos conversado con el intendente en varias oportunidades el hecho es de que de alguna manera avancemos y podamos conseguir aquellos recursos para que se pueda, como se llama, continuar con el proyecto de la feria. Y lo que ellos están en este momento teniendo problemas que es en el terreno, pero ahí, yo voy a decirlo con toda claridad, ahí falta la voluntad de la municipalidad para que les pueda conseguir, pedir los recursos, el diputado lo tiene conseguido, pero falta la carta de compromiso del alcalde y el Consejo Municipal para que puedan de alguna manera las subteres entregar esos recursos para poderles comprar un sitio para donde ellos puedan hacer su feria. Así que en esto estamos trabajando, ojalá que podamos de alguna manera conseguirlo y poder de alguna manera entre todos trabajar. Si todos queremos que la feria salga de donde está, si queremos que la feria tenga un espacio, aquí yo creo que no importa los problemas políticos, lo que importa es que avancemos y trabajemos por el bien de esta gente que se ha sacrificado por tantos años en la calle y que hoy día queremos verla en una feria que apreguna todas las condiciones para que puedan trabajar.